La Secretaría de Asuntos de Vulnerabilidad y la Dirección de Protección Civil de El Salvador declararon alerta amarilla para ordenar el trabajo institucional y así dar respuesta eficiente ante la serie de sismos que se han registrado las últimas horas. Ahora están activadas las comisiones de emergencias en todo el país. Entre lunes y martes se contabilizaron 118 sismos, 22 réplicas fueron sentidas por los salvadoreños. La alarma la provocó un sismo de 5.1 grados que generó algunos daños. Se reportó una persona muerta tras caerle una roca en la carretera de Los Chorros en el occidente del país. Las autoridades hacen un llamado a la calma y a atender solo las recomendaciones de protección civil.